La suerte no existe, tampoco existe el olvido Yo soy ese gato negro que se cruza en tu camino Debo el color, la noche en la piel Busco un amor antes de amanecer Pero cuando una guitarra suelta sus puertas la sigo Tanto al amor de tu calle Sabia mujer, yo soy ese gato negro que se cruza en tu camino Yo soy ese gato negro que se entrega a tu cariño La noche enciende mis ojos como la luna los brillo Yo soy ese gato negro que se entrega a tu cariño Enamorado voy por ahí De estrechosa que no suelo dormir Yo soy un gato de sombra amante de lo prohibido Yo soy así, yo soy así, yo soy así Yo soy ese gato negro que se cruza en tu camino Yo soy ese gato negro que se entrega a tu cariño